¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los héroes de La historia seremos ¡Ya tocó el timbre! ¡APAYA! Realidad Tus sueños Podrán llenar Y los dos ¡APAYA! No puede ser, había una excursión y me la perdí ¿Pero qué es negro? ¿Usted qué hace aquí? Por favor perdónenme profesor, perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer más nunca Si usted quiere yo me quedo aquí 5 horas extra haciendo trabajos, extracurriculares y arreglando los libros de biblioteca Pero perdónenme profesor, perdónenme profesor Hola Montenegro pero usted ya hace eso Además no es que los estudiantes estén de excursión Aquí no hay nadie en esta escuela, es porque no hay clase, los estudiantes están de vacaciones No puede ser, yo quiero ir a la escuela, yo no quiero vacaciones, yo quiero estudiar a la escuela Que no hay nadie en esta escuela o a la escuela o a la escuela o con el semua llenos de la escuela o con elrichingua ¡Chicle! Va a no ser, yo salgo No, 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 no... Vila real Ay, tu también viniste, viniste Miguel, tú también viniste a dar clases, claro que vine a dar clases, a hacer las revalidas de química, matemática y educación física, porque un insecto maravilloso no quisiera la copia de los exámenes, ay como extrañaba esto, y ahora que carajo voy a seguirme si cada examen en eso son como 18 páginas, y además mi mamá me dijo que si no pasaba, me iba a comprar el FIFA 2017 y no es del 18, ¡Fucking no me educa! ¡Que tengo una idea! ¿Qué cosa? ¡Que tengo una idea! ¡Habla bien! Ah, disculpa, sí, dime, dime ¡Que tengo una idea! Si chavos y el cielo azul le llena su cañeta, fue yo por terreno de fin, como su vocal hiciera una vez, te liga una gracia, podrás ver de cerca, te andrán conmigo No importa lo que suceda, creeré en mi combate, creeré. Pero ven acá, Montenegro, dime la verdad, ¿tú qué quieres a cambio de esto? ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo y no te pego por todo un recreo completo? No te preocupes compañero Villarreal, yo hago esto por placer, lo que pasa es que yo estoy aburrida en mi casa y ya yo me terminé todos los libros de todas las materias de todos los niveles escolares y pa colmo cancelaron mi serie favorita al mundo de Big Man. Pero quiero que sepas algo, yo estudié para ese examen, estudié como para un 2 con 1. Así que si te pillan ni se dan cuenta, yo mismo voy a entrar al salón, voy a enrollar esos papeles y te voy a hacer una colonoscopioquia. ¿Ah? ¡Piloniscopía! ¿Qué? ¡Conilipasquipí! ¿Colonoscopía? ¡Eso mismo! ¿Oíste? Así que no te vale que te portes igual de imbécil con todos los compañeros como yo, ¿oíste? ¡Cállate la boca! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Así te hago llorar Pero así te hago sufrir Pero es que no estás en mi mano ¡Eso es un bachito! ¡Ven mi bopety bop! ¡Me gusta la forma en que bopety bop! ¡Me gusta la fo... ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, profesor! ¡Me a crudor! ¡Buenos días, profesores! ¡Le desayunos! ¡Bueno, no! ¿¡En qué soño están mirando ustedes, ah!? hostile Jajaaa Infiga Spagnia Super Ey, Villa, ¿tu viste el juego de la Champions? ¿Viste el penalti que fallaron, manito? Yo no tenía que haberlo pateado él Ah, no, 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 eso... eso tenía que haberlo pateado Mariano Rivera Que te calles y hagas tu examen si no quieres que te de con la falange de mi dedo Ay, señor Castillo, con usted quería hablar Es que, bueno, quería ver si me podía ayudar un poquito con el baño de mi oficina Que es que está trancado Y es que desde que yo empecé a comer fibra me he puesto dura A ver si usted me puede ayudar, por favor, si es tan amable Si, yo voy para allá de inmediato Muy imposible Shabbat, el Shabbat No importa cómo Jesús se nace 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 Terminé, profesor Y me lo puede repetir, por favor Y me lo puede repetir, por favor Que el cielo resplandece a mi alrededor Muy gracias, Ud. Villarreal, muy gracias Villarreal, ¿usted no se acuerda que yo le di Que si usted cambiaba y se ponía a estudiar Yo mismo le iba a decir a la profesora Zulega Que le quitara esa matrícula condicional que tiene Y mire, Villarreal, el trabajo que usted me ha entregado Mire esta respuesta, esto es impresionante Yo le pondría un 6, no un 5 ¿Ah? Mire cómo manejó el conocimiento de la ley de la relatividad Y el patrinomio circular imperfecto Esto no puede ser Esto no puede ser Yo tengo que llevarlo ya Muchachos, por favor ¿Ustedes me permiten llevar al estudiante Villarreal Dona la profesora Zulega? Sí, por supuesto Tranquilo, profesor Nosotros nos portamos bien, así que cool Bueno, y no tengo que pedírselo Por favor no se copien Yo confío en ustedes ¿No? ¿No? ¿Qué? O sea, nosotros somos mal portados y todo Pero no somos deshonestos O sea Bueno, lo busco en Wikipedia pues ¿Cuál te falta tiene? A mí me faltan, a mí me faltan todas Mira, yo tengo las respuestas aquí ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Aquí está la lata Aquí está todo ¿Ves? Ay, oiga Castillo Muchas gracias por ese favor Mire que si no fuera por la confianza que yo tengo con usted Después de tantos años Yo misma hubiera hecho eso Aprovecho y busque que haya spray Ay, es que esos tamales de sardina Estaban como pasaditos Y me cayeron mal Bueno, Villarreal Espéreme aquí que yo voy a anunciarle a la profesora Zuleika que vamos a entrar, ¿ok? Ey, Villa Villa Aquí está la cuota No está completa Pero yo te prometo Que cuando entremos a clase te voy a dar la cuota doble Oíste, gracias Ay, Villarreal No tengo plata Pero te traje estas zapatillas para volar Y si quieres te pago de otra manera también Oiga, Villarreal Sabes que no lo pude pasar Porque la profesora Zuleika me pilló Y bueno, vine a buscar mi liquidación Y por favor, por favor Si usted ve mi carro por la calle No me lo vaya a rayar Me estamos viendo, Villarreal Esto es lo que hace Villarreal Ser un bully Venga Villarreal Que la profesora nos está esperando Profesora Vengo respirando felicidad Profesora, usted no me había mandado a arreglar el problema de la jabonera Bueno, eso no es lo importante Profesora, tengo que hablarle Del alumno Villarreal Lo descubrí haciendo algo que usted no tiene ni idea Profesora, profesora Por favor, venga rápido Se está deportando la ñinga Por favor, venga Se está saliendo todo esto Sí, sí, sí Esperemos un momentito Que ya hoy estoy ocupada A ver, dígame ¿Qué hizo el mastodonte este ahora? No, 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 profesora No hizo nada malo Al contrario Él fue el primero En terminar el examen de revalida Y todas las respuestas están buenas Profesora Yo venía a pedirle No solamente que le quitemos La matrícula condicional Sino que le demos El título de estudiante Meritorio del 2016 Y se lo quitemos a Montenegro Si totales se lo está ganando Desde pre-kinder Ah Ah Ya Me imagino que está llorando De felicidad, de verdad La emoción que tiene Que sentir que usted Marcelino Villarreal Es un ejemplo para todos los estudiantes Además, ¿sabe qué otra cosa se nos ocurre? Que le entreguemos la placa Del cuerpo de orden y disciplina Vitalicio Que tantos estudiantes Se han querido ganar Y que no la hemos entregado Desde que el hermano mayor Del Rosario Si la ganó No, pero no soy la muleca Yo no soy Villarreal Yo soy Alejandro Montenegro El mes Y no voy a sacrificar Mi plaquita Ni mucho menos Mi estrellita Para cubrir eso Oiga, pero si usted En Montenegro ¿Dónde está Villarreal? Ahí está Así lo quería agarrar Ustedes creen los dos Que son más vivos que uno Ahora, por esa gracia Se me van a quedar sin nota Durante todo el primer trimester Del 2017 Pero es que tú no debieres Ni de existir Porque no puedes hacer No debieres Esa fue la moraleja Del capítulo de hoy Cuando una mala acción A alguien de Ñinga Cubre También pringas Al que lo encubre Párate ahí Que voy a acabar Con tu existencia Maldito Caso de la Bee game No debieres No debieres Pero no debieres Pero no debieres Y tiene que ver Que se puede ver No debieres Aba Que se puede ver Y tiene que ver Y tiene que ver